En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Sí Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Lunes 17 de julio del 2017. Pendientes sanciones en Sistema Estatal Anticorrupción. Vigilará iniciativa privada con lupa Sistema Estatal Anticorrupción. Descarta Secretaría de Seguridad Pública nueva intervención federal por inseguridad. Por cancelación de plazas automáticas, baja en un 41% el interés por ingresar a normales michoacanas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Bueno, pues déjeme decirle que están pendientes las sanciones en el Sistema Estatal Anticorrupción. El detalle de esta información lo tenemos con Tere de la Torre. Congreso del Estado deberá sesionar sobre pendientes en el próximo año legislativo, tercero y último, a reanudar labores el 16 de septiembre próximo, tras la instalación de la nueva Mesa Camaral el día 15. Armonización del Sistema Estatal Anticorrupción, que requiere de establecer mecanismo de sanciones, la interrupción legal del embarazo, esta ley promovida por perredistas, regulación de marchas y otros tipos de protestas, promovida por los panistas, así como la eliminación del fuero constitucional y homologación del Código Penal a la normativa nacional, son algunas de las iniciativas a revisar y a rechazar o en su caso aprobar por el Pleno. No obstante, hay asuntos ya dictaminados y por ello deberá sesionar la comisión permanente, de modo que durante los dos meses de receso los legisladores deberán desahogar estos pendientes. Al respecto, el presidente de la Mesa Camaral, Pascual Sigala Paez, quien dejará funciones el 14 de septiembre próximo, señaló que los diputados se irán 15 días de vacaciones y regresarán el 1 de agosto para comenzar a preparar posibles sesiones ordinarias y también extraordinarias para dar cause a estos temas, así como algunas solicitudes de ediles. Dentro de los avances que se han conseguido respecto al sistema estatal anticorrupción, resaltan las reformas aplicadas tanto en la Ley de Fiscalización como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Código de Justicia Administrativa, en tanto las reformas aplicadas en la Ley Orgánica del Ejecutivo van encaminadas a generar nuevas funciones sancionatorias para la Secretaría de Contraloría, que aumenta atribuciones. En el caso de la Ley de Fiscalización, se impulsará de manera efectiva la intervención de la Auditoría Superior de Michoacán, órgano fiscalizador que contará con un órgano interno vigilante a integrar por seis ciudadanos y dos diputados que revisarán a quienes desempeñan función pública. A todo ello, Sigalapáez dijo que las leyes son perfectibles y que el trabajo de la Cámara no ha concluido. Por su parte, la iniciativa privada asegura que vigilará con lupa el Sistema Estatal Anticorrupción. La información es de Alejandra Martínez. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cana Sintra, prometió vigilar con lupa la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción para cerrar la puerta a los cotos de poder de los diputados y partidos políticos. Así lo reconoció el presidente de dicho gremio empresarial, Héctor Manuel Tinoco Garduño, al expresar que preocupa a la iniciativa privada que este órgano se convierta en una agencia de colocación de los legisladores, tal y como ha sucedido con la Auditoría Superior de Michoacán. Para obligar al Sistema Estatal Anticorrupción a cumplir con sus funciones, Tinoco hizo votos para que la ciudadanía en general también se mantenga a la expectativa y vigilante en aras de evitar que los diputados conviertan este órgano en una bolsa de trabajo de familiares, amigos y allegados y a la par, se obligue a que esté conformado con perfiles de garantizada probidad que resuelvan los casos conforme a derecho y sin distingos partidistas. Como ejemplo de lo que no puede permitir más, en Michoacán citó el caso del expresidente municipal de Zitácaro, Juan Carlos Campos Ponce, quien fue sometido a juicio político, ha acusado de diversas irregularidades durante su administración, como la desaparición de 70 millones de pesos, pero solo fue inhabilitado por dos años y no fue obligado a resarcir el daño al erario público. El presidente Morelia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Héctor Tinoco, manifestó su preocupación por la falta de una estrategia en materia de seguridad que frene y combata el incremento de robos en sus diferentes modalidades en la capital del estado. Lamentó que los cuerpos policíacos sean insuficientes para combatir a la delincuencia común en la ciudad y que esto permita la ola creciente de asaltos con violencia como el robo a transeúnte casa habitación, negocios y de automotores. Tinoco manifestó que no existen focos rojos de la ciudad en materia de asaltos debido a que los robos son itinerantes en diferentes partes de la capital del estado, aunado a que otro de los obstáculos para frenar los delitos es el nuevo sistema de justicia penal que permite que los infractores sean liberados de forma inmediata. Añadió que aunque los delincuentes muchas veces son detenidos en fragancia, pareciera que todos los esfuerzos por atrapar a infractores de la justicia y frenar la ola de inseguridad se vienen abajo por un procedimiento administrativo. Por último, refirió que a lo largo de este año intentó regresar el cobro de piso contra el empresariado asentado en Apatzingán pero celebró que las autoridades actuaron con rapidez e impidieron que Lampa se apoderara nuevamente del territorio michoacano. En más de la información déjeme decirle que llama el PRD a diputados a revisar leyes anticorrupción. Ahí estuvo Tere de la Torre y nos trae el detalle. Un exhorto a revisar el paquete de leyes aprobado sobre el sistema estatal anticorrupción lanzó Carlos Torres Piña a la 73 legislatura tareas que tendrán pendiente los congresistas para el tercer año legislativo de acuerdo al dirigente estatal del partido de la revolución democrática así deberán proceder para parchar cualquier irregularidad y garantizar que se pueda hacer un combate frontal y real contra la corrupción en Michoacán estado que repuso diversas fuentes han ubicado entre los tres primeros lugares a nivel nacional en este rubro por ello en la red de prensa ofrecida en la sede del partido aurinegro hizo un llamado a los diputados a no asumir y dejar el asunto a la ligera además hizo el líder perredista también la observación de que los próximos nombramientos del fiscal y magistrados anticorrupción a designar se hagan de manera transparente pero también dijo que los diputados deberán analizar ese paquete de iniciativas aprobado a este respecto para analizar y corregir las fallas inconsistencias e irregularidades que se encuentren en estas y sobre todo de carácter jurídico que puedan existir para que no existan irregularidades en esta ley por ello pronunció Torres Piña que quienes deban combatir la corrupción sean gente especializada en la materia y con carrera judicial acreditada y mismos que serán designados por los diputados locales ellos sin que queden sujetos a negociaciones o a cuotas de poder advirtió Teresa de la Torre respuesta y cambiando de tema déjeme decirle que descarta el secretario de seguridad pública en el estado Bernardo Corona una nueva intervención federal por la inseguridad Yasmín Ferreira con el detalle Las autoridades estatales de seguridad pública descartaron una nueva intervención de las fuerzas federales y armadas en Michoacán para hacer frente al crimen organizado que pretende operar nuevamente en la región de Tierra Caliente El secretario de seguridad pública en el estado Juan Bernardo Corona aseguró que es bajo el esquema de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como se está trabajando en materia de seguridad y combate al crimen en el estado en entrevista prefirió no citar nombres de los grupos delincuenciales que buscan apoderarse del territorio en aquella zona todos son delincuentes y hay que combatirlos sostuvo sin embargo y una vez reconocida la presencia del crimen organizado otra vez en la Tierra Caliente la Secretaría de Seguridad Pública incursionará con mayor fuerza en ese lugar sin precisar número de elementos y estrategias por obvias razones informó que ya se revisan esquemas y delinean acciones lo importante reiteró es que en Michoacán no se baje la guardia y se recupere la seguridad y tranquilidad de sus habitantes Jasmine Ferreira respuesta mientras tanto le preocupa a la iniciativa privada la falta de estrategia de seguridad Alejandra Martínez con el detalle el presidente en Morelia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Héctor Tinoco manifestó su preocupación por la falta de una estrategia en materia de seguridad que frene y combata el incremento de robos en sus diferentes modalidades en la capital del estado lamentó que los cuerpos policíacos sean insuficientes para combatir a la delincuencia común en la ciudad y que esto permita la ola creciente de asaltos con violencia como el robo a transeúnte casa habitación negocios y de automotores Tinoco manifestó que no existen focos rojos de la ciudad en materia de asaltos debido a que los robos son itinerantes en diferentes partes de la capital del estado aunado a que otro de los obstáculos para frenar los delitos es el nuevo sistema de justicia penal que permite que los infractores sean liberados de forma inmediata añadió que aunque los delincuentes muchas veces son detenidos en fragancia pareciera que todos los esfuerzos por atrapar a infractores de la justicia y frenar la ola de inseguridad se vienen abajo por un procedimiento administrativo por último refirió que a lo largo de este año intentó regresar el cobro de piso contra el empresariado asentado en Apatzingán pero celebró que las autoridades actuaron con rapidez e impidieron que Lampa se apoderara nuevamente del territorio michoacano honra a la Secretaría de Seguridad Pública a policías caídos ahí estuvo Yasmín Ferreira el Secretario de Seguridad Pública en el Estado Juan Bernardo Corona llamó a los elementos de la Policía Michoacán a trabajar por la seguridad del Estado ante las críticas y poco valor que la sociedad le da a la policía al rendir homenaje a los dos policías estatales caídos en el cumplimiento de su deber durante una emboscada el pasado viernes en Aguililla el funcionario reprochó la crítica asumida por la ciudadanía en el combate a la inseguridad en el actual gobierno cuando anteriormente el crimen organizado estaba incrustado en toda actividad y nadie decía nada hoy se les persigue y se les detiene al costo incluso de perder la vida y aún así nos siguen criticando reclamó advirtió que la SCP seguirá trabajando y no bajará la guardia en el combate a la delincuencia en el Estado en el cuartel Valladolid las autoridades de seguridad rindieron homenaje póstumo a Luis Enrique Cortés Díaz y Francisco Marco Cornelio Estrada caídos durante el enfrentamiento con delincuentes en Aguililla refrendó todo el apoyo del gobierno a las familias de los policías Yasmín Ferreira respuesta vamos con el comentario de nuestro director general Jaime López Martínez hola que tal amigos muy buen lunes tengan todos ustedes ojalá estén pasando muy bien y aprovecho por supuesto para enviarles mis mejores deseos de que esta semana pues sea productiva en todos sentidos para todos ustedes al terminar la semana anterior precisamente en el Congreso del Estado hubo una sesión usted dirá bueno eso no tiene nada de particular bueno no lo tiene pero fue una sesión privada ya eso le da un toque diferente y fue para erigirse de acuerdo con la ley los diputados en jurado de una solicitud para enjuiciar políticamente a Juan Carlos Los Campos que fue presidente municipal de Zitácuaro en el trienio anterior ya ha sido diputado local también él porque bueno pues hay acusaciones de malversación de recursos por ahí de los 70 millones de pesos cuando fue alcalde de Zitácuaro también hay una acusación de que cayó en el ilícito de nepotismo es decir de designar a un familiar suyo en alguna posición dentro del ayuntamiento en este caso de Zitácuaro solo a manera de contexto hay que recordarle usted que pues él es el alcalde en su momento que apareció por ahí en los audios platicando con el entonces diputado federal Ernesto Núñez hoy diputado local en una especie ahí de arreglo para pues llegar a moches repartirse moches de recursos federales que tramitaría el propio Núñez para promoción cultural y después bueno pues irían ya sabe usted la clásica la clásica mexicana de tramitar una lana y después justificarla con facturas por ahí falsas y inventadas etcétera para dejarse un dinerito ambos funcionarios bueno de que de estos estos señalamientos pues hay en contra de Campos la verdad es que la resolución que tomó el Congreso del Estado resulta patética vergonzosa lo inhabilita dos años dos años por una malversación presunta de 70 millones de pesos es de risa loca ¿por qué? porque esto no hace sino enviar señales de impunidad en este Estado un Estado en el que como la mayor parte del país lo que ha caracterizado justamente al servicio público a la actividad política es la impunidad es robar y que no pase nada eso es impunidad que usted cometa un ilícito y que después tenga la certeza de que no le pasa absolutamente nada una inhabilitación de dos años repito es vergonzosa ¿por qué? pues porque el político saca cuentas dice bueno voy a robar 50 millones de pesos al cabo toda la sanción se reduce a dos años inhabilitado pues con esos 50 millones voy y me doy la gran vida en Europa y regreso a los dos años a seguir robando digo perdón a seguir trabajando en el servicio público esa es la lógica esa es la reflexión de nuestros políticos ¿por qué? porque no hay una sanción de adeveras ¿por qué no se inhabilita 10 años pero más aún que se le obliga a resarcir el dinero que se está del que se le está acusando si el Congreso o el Estado lo está inhabilitando dos años es porque prueba que las acusaciones son fundadas no puede reducirse todo a una inhabilitación de dos años o al tiempo que sea sin que se acompañe con la obligación de resarcir ese dinero no puede ser posible esto la verdad porque bueno pues esto repito lo que genera es una sensación de impunidad es un aliento a seguir robando en el dinero público en la actividad pública porque pues los políticos ya saben que no pasa absolutamente nada cierto el Congreso podrá decir bueno es que la ley nada más nos permite eso sí pero quienes pueden modificar la ley son justamente los diputados si no la modifican es porque no quieren entonces me parece que la verdad fue una página vergonzosa triste lamentable patética esta del viernes anterior donde toda la sanción por malversar 70 millones de pesos en Michoacán se reduce a dos años de no de cárcel no de inhabilitación es decir se puede ir a el funcionario público que se ha encontrado culpable de robarse dinero bueno pues puede irse digamos que le parece a usted a a Florencia allá en Italia hasta una ciudad muy padre a Venecia pasarse allá dos años descansando le alcanzan perfectamente 70 millones de pesos y después regresar al cabo al cabo de dos años a seguir en la actividad pública la verdad es verdaderamente una página vergonzosa esto que pasó el viernes en el Congreso del Estado por eso por eso estamos como estamos es cuanto muy buenas tardes bueno y en esta capital Michoacana en otros temas déjeme decirle que se está llevando a cabo el encuentro iberoamericano de investigaciones este se lleva a cabo como ya le dije en esta ciudad capital y ahí estuvo nuestra compañera Carla Ayala la reforma educativa de México es peligrosa porque puede replicarse en otros países de Latinoamérica consideró Jacqueline Moraes representante de Brasil en el encuentro iberoamericano de maestros que se realiza en Michoacán en rueda de prensa Jacqueline Moraes comentó que las reformas se están viviendo en varios países de Latinoamérica sin que ello represente un cambio verdadero sino una violación a los derechos de los maestros y por ende a la educación explicó que la lógica de los gobiernos de derecha condición que predomina en los países latinoamericanos es proponer reformas donde se ejerce el poder de forma ascendente es decir de arriba hacia abajo consideró que el modelo de la reforma educativa de México es peligroso porque éste puede reproducirse en otros países de Latinoamérica donde prevalezca la estrategia de un gobierno sordo y ciego que ignora a sus maestros carla yala respuesta en este marco déjeme decirle que para Brasil es peligroso para América Latina la reforma educativa carla yala con el detalle la reforma educativa de México es peligrosa porque puede replicarse en otros países de Latinoamérica consideró Jacqueline Moraes representante de Brasil en el encuentro iberoamericano de maestros que se realiza en Michoacán en rueda de prensa Jacqueline Moraes comentó que las reformas se están viviendo en varios países de Latinoamérica sin que ello represente un cambio verdadero sino una violación a los derechos de los maestros y por ende a la educación explicó que la lógica de los gobiernos de derecha condición que predomina en los países latinoamericanos es proponer reformas donde se ejerce el poder de forma ascendente es decir de arriba hacia abajo consideró que el modelo de la reforma educativa de México es peligroso porque este puede reproducirse en otros países de Latinoamérica donde prevalezca la estrategia de un gobierno sordo y ciego que ignora a sus maestros Carla Yala respuesta y siguiendo con temas educativos mire usted que por la cancelación de las plazas automáticas ha bajado hasta en un 41% el interés en ingresar a las normales michoacanas bueno esto quiere decir que realmente no había vocación sino iban por las plazas verdad bueno vamos al detalle de esta información con nuestra compañera María Selvarela la aplicación de la reforma educativa que cancela en definitiva la práctica de entregar plazas automáticas a egresados de las escuelas normales ha traído como consecuencia una drástica caída en el número de solicitudes para ingresar a esos planteles en Michoacán datos obtenidos en fuentes gubernamentales por respuesta revelan que en 2014 la Secretaría de Educación entregó 3.221 fichas a otros tantos interesados en ingresar a las diferentes escuelas normales de la entidad para 2015 por primera ocasión desde que comenzaron a entregarse plazas automáticas a egresados el número bajó en relación al año anterior al ser 2.813 los solicitantes de fichas en 2016 la tendencia a la baja continuó con 2.544 fichas y en 2017 fueron 1.905 es decir de 2014 a 2017 bajó en 1.326 el número de jóvenes interesados en ingresar a las normales un 41.8% voz María Selvarela bueno y este día Cocoa Calderón dio rueda de prensa y se refirió a la asociación que formara el ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa y dice que la pobreza no se combate con asociaciones pero está en todo su derecho Jessica Aguirre con el detalle la senadora Luisa María Calderón señaló que todo mundo tiene derecho a hacer asociaciones aunque hay cosas más importantes que revisar en la entidad ya que la pobreza no se reduce con asociaciones o candidaturas esto tras la creación de la asociación civil 2030 que creara el ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa así mismo indicó que la ciudadanía debe tener memoria para hacer su sanción ya que los pueblos tienen el gobierno que se merecen esto ante el cuestionamiento de las aspiraciones políticas del hijo del ex gobernador ya que refirió el voto es un método de control para controlar a quien nos gobierna y si la sociedad tiene expectativas de tener una mejor calidad de vida deberá usar su voto frente a las opciones que se le presenten por otra parte indicó Calderón enojosa que su partido tiene muchas posibilidades aunque no es tiempo de candidatos y el hecho de que no hayan tenido la presidencia municipal en Morelia en los últimos años lo atribuye a que al partido le falta dirigir la atención a un liderazgo que pueda ofrecer un buen gobierno a la ciudadanía y que cumpla con el perfil y que cuando llegue el tiempo el partido donde milita tomará la decisión correcta para elegir al candidato a la alcaldía de Morelia de igual manera refirió Luisa María Calderón que se necesita definir un candidato por parte de Acción Nacional a la presidencia de la república ya que con ello todos los militantes se girarían hacia una sola persona y se tendrían más énfasis en las demás candidaturas que se tendrán en 2018 Jessica Aguirre respuesta En más información déjeme decirle que Antonio García Conejo dice que el PRD se concentra en sus militantes y no en sus desertores la información es de Tere de la Torre El PRD está concentrado en sus militantes y no en los desertores dijo Antonio García Conejo secretario del comité ejecutivo del partido de la revolución democrática Cuestionado al respecto señaló que hay PRDistas que anuncian su salida sin dejar al partido pero están inmersos en trabajos para otros institutos políticos pero para la dirigencia PRDista es relevante concentrarse en quienes están dentro y no en quien deja o decide dejar al partido según apuntó ello tras conocerse el anuncio de que Cristina Portillo secretaria de formación política partidista sale de las filas de la orinegro y solo repuso que la dirigencia ha sido respetuosa y clara con respecto a la decisión que tomen otros de sus compañeros y puntualizó que quien permanece en el PRD es porque busca un cambio profundo para el país y para el estado desde hace 28 años en que se fundó este instituto político además de que recordó que existen procedimientos abiertos contra quienes sin haber dejado las filas del PRD realizan trabajos en beneficio de otros partidos y si bien no dio nombres entre los principales aludidos está el diputado federal plurinominal Fidel Calderón Torreblanca Teresa de la Torre Respuesta En otros temas Disur gana la licitación para abastecer de medicamento al sector salud del estado Jessica Aguirre con la información Tras el fallo que se otorgara en donde la distribuidora Disur ganara la licitación para surtir de medicamentos e insumos a la Secretaría de Salud de Michoacán se tendrán 5 días hábiles para abastecer por encima del 85% todas las unidades médicas que se encuentran en el estado anunció alias Ibarra Torres titular de la Secretaría de Salud indicó que esta distribuidora que si bien no es la única que surta a la Secretaría de Salud si es la más grande tendrá una farmacia en cada uno de los 28 hospitales que tiene el estado además de que va a instalar una farmacia en la cabecera de los 113 municipios para tener mejor abasto en cada uno de ellos asimismo va a atender y distribuir medicamento en los 419 centros de salud los cuales contarán con una farmacia interna tipo tienda expendio es decir se les va a dejar el medicamento y cada semana se resurtirá el medicamento que más se utilizó y se llevarán el medicamento que está por caducar además de que el medicamento que no esté en movimiento rápido se lo llevarán a las zonas en donde sí esté siendo requerido además refirió alias Ibarra que se apoyará a las 100 unidades móviles que ya están en funcionamiento en las diferentes zonas a donde van y que también se resurtirán los más de mil auxiliares de salud que se tienen en el estado decir ahí respuesta le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta le deseamos que tenga una excelente semana y lo esperamos mañana martes 18 de julio hasta entonces camina disfruta observa nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras camina tu ciudad morelia de todos ayuntamiento de morelia en michoacán inversión histórica en obra pública reconstruimos la red carretera estatal en 105 municipios realizamos 192 obras públicas transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua además se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista morelia pátzcuaro 2016 un año de logros y acciones michoacán está en ti gobierno del estado y